Kang todavía la recuerda, la masacre en la universidad de Fjarton. Él siempre pensó que este sería un crimen que pasaría la infamia. Todo un planeta que se concentraba en la recopilación de conocimiento fue devastado, y todo en un simple día. Nadie nunca supo por qué pasó esto. Kang escuchó esta historia cuando él era muy joven, y la comparaba con la quema de la biblioteca de Alejandría. Él estaba fascinado con esta situación. Por eso le pareció sorprendente cuando se dio cuenta de que él fue el causante. En el futuro, él destruiría todo este planeta. A pesar de haber pasado tantos años, los viajes en el tiempo aún le causan asombro a Kang. Él ha viajado por todas las épocas, y no hay nada que él no haya podido tomar a la fuerza, a excepción de una cosa. Uno de sus centuriones captura a uno de los habitantes con vida. Kang le pregunta al extraño extraterrestre si es que sabe quién es. El habitante de este planeta lo sabe. Él es Kang. El conquistador le revela que ha viajado a través del tiempo, y que tiene acceso a cualquier tipo de época. Él puede viajar a cualquier futuro o pasado, a excepción de un pequeño momento. El nativo sabe a lo que se refiere, el momento perdido. Kang lo confirma. A pesar de toda su excelencia y su manipulación del tiempo, no puede ir a ese segundo. Sin importar cuánta tecnología cree, ese segundo escapa de sus manos. Es obvio que este nativo conoce a Kang, y por eso el conquistador le pide que le dé acceso a ese lugar. Según el nativo, el momento perdido está oculto en el punto inicial del camino hacia un gran premio. El nativo le pregunta a Kang si es que sabe cuál es el premio. Él no lo sabe. Entonces, el nativo se lo revela en secreto. Obviamente, ese es un premio sin comparación. Y a partir de este momento, el nativo ha maldecido a Kang, porque sabrá qué premio lo espera, pero no cómo llegar allí. Ya que ese momento de tribulación solo puede ser accedido por héroes, no por tiranos con manos manchadas de sangre. El momento perdido no le pertenece a alguien como Kang, y él nunca le pondrá las manos a ese premio. El conquistador enfurece y aniquila al nativo. Luego le pide a sus hombres que recopilen toda la información sobre el momento perdido, y que erradiquen al resto del planeta. Un año después, en la nave insignia Próspero, Kang ha pasado el último año tratando de investigar el momento perdido. Él no se siente orgulloso sobre lo que sucedió en ese planeta, pero él sigue siendo un humano simple. A veces sus pasiones humanas se llevan lo mejor de él. Kang también piensa que sin pasiones, la humanidad no es nada. Pero las pasiones de Kang han estado escapando de sus manos. Él ahora está aburrido. Él ha conquistado y ha derrotado. Él ha triunfado, y luego el triunfo ha escapado de sus manos. Ese ha sido un ciclo eterno, y Kang ya está cansado. Kang ha estado en busca de excelencia durante todo este tiempo, pero a veces se encuentra preguntando si si ya llegó a su límite. Si es que acaso este es el punto en el cual deja de ser Kang y empieza a ser inmortus. Por esas razones que quiere encontrar el momento perdido. Buscar algo que no puede obtener es la esencia de Kang. El conquistador escribe en su diario que aún no ha podido obtener el momento perdido. No puede ser accedido a través de viajes en el tiempo, y luego de estudiar toda la información sobre ese momento, ha llegado a la conclusión de que debe ser desbloqueado. Algún tipo de llave debe ser forjada, pero de manera metafórica. Algunas condiciones deben ser cumplidas, y ciertas tribulaciones deben ser superadas. Pero los eventos de tribulación solo pueden ser superados por héroes. La luna muerta, la caída de la ciudad imposible, el rey de la magia, la cultura caníbal. Kang ha aislado varios eventos futuros que cumplen los parámetros, pero aún no sabe cómo cumplir los requerimientos. ¿Cómo es que Kang el conquistador podría convertirse en héroe? De pronto, alguien responde su pregunta, y le dice que no podrá hacerlo. Kang no conoce a este misterioso intruso, pero aparentemente, él está en busca de lo mismo que Kang. El conquistador le ordena a la habitación que lo mate, pero las defensas han sido desactivadas. El nombre de este individuo es Mirdin, y hay muy pocas cosas que él no conozca. Kang activa su armadura y se prepara para el combate. A él le parece curioso que este individuo se haga llamar Mirdin. Kang conoció al verdadero Merlin, y ahora va a ver que tantos se asemejan. Mirdin se burla de Kang. Parece que en su búsqueda del premio ha olvidado la parte más importante de cualquier premio. Siempre hay competencia. No obstante, Kang asegura que el conquistador nunca tendrá competencia. No hay un igual a él. Mirdin continúa burlándose de Kang, ya que el conquistador se ha encerrado por un año y no ha obtenido nada. Él aún no comprende el principal aspecto del momento perdido, y mucho menos de los eventos de tribulación. A Kang le dijeron la verdad. El momento perdido no es para él, es para los héroes. Por eso Mirdin ha creado los suyos. Esta es la corte del crepúsculo, y cada uno de ellos porta nombres diferentes de los caballeros de la mesa redonda, y son guiados por el rey Arturo. La presencia de estos héroes intriga a Kang. ¿Cómo es posible que tantas personas sobrepasaran su seguridad? Esto debería ser imposible. Pero finalmente, Kang se rinde. Mirdin puede quedarse con la nave, y le pide que la disfrute mientras pueda. Kang da un salto temporal, y la nave se autodestruye. Mientras viaja por el flujo del tiempo, podemos observar varias situaciones. La nueva revolución visitando a alguien que parece ser Tony Stark en la cárcel. Tony recayendo en el alcoholismo, un ejército de bestias, y Strange de regreso a la vida. Además, la casa del árbol de los mutantes siendo incinerada. Pero estos momentos no son importantes para el propósito de Kang. Para probar a su enemigo, el conquistador los lleva hacia uno de los eventos de tribulación. Esta es la caída de la ciudad imposible. Una vez que llega allí, Kang empieza a correr. Él no está acostumbrado a este tipo de situaciones. Escapar es algo indigno, pero al mismo tiempo le parece bastante emocionante. De repente, el primer enemigo aparece, la heroína que va por el nombre de Galehout. Este combate hace sentir vivo a Kang, pero el combate no toma mucho tiempo. Kang manifiesta un arma y empieza a disparar en contra del rival. Inicialmente, esto no le causa mucho daño, pero este ataque no planeaba hacerlo. Son rayos que marcan a un individuo para ser teletransportado. Rápidamente, el atacante es removido del lugar. Sin embargo, pronto Lancelot aparece. Ella ataca a Kang sin darle oportunidad. Kang analiza a su atacante y se percata de que todos estos héroes son niños. Han sido envejecidos artificialmente. Kang esquiva los ataques y luego alista su espada. Según Lancelot, Kang le parece un anciano lento. En contraparte, a Kang le parece que Lancelot lucha increíblemente. Pero el conquistador ha entrenado con todos los maestros de la espada de la historia, desde Musashi hasta Kojiro. Y a través de esos entrenamientos, ha descubierto que uno no puede ser un héroe y al mismo tiempo un buen espadachín, ya que un espadachín debe ser despiadado. Y un héroe no lo es. Kang manifiesta bombas cerca de civiles, y Lancelot corre para ayudarlos, lo que le da el tiempo al conquistador para teletransportarse. Nuevamente, a través del flujo temporal, Kang puede ver el futuro. Como por ejemplo, la reunión de los Pet Avengers, o la cooperación de Black Panther y Namor. Incluso momentos tan bizarros, como Wolverine poseyendo el espíritu de la venganza, o el hombre del tatuaje de pavo real tomando posesión de uno de los huevos de Krakoa. Incluso podemos observar a la Capitana Marvel siendo poseída por los Brut. Mientras viaja por todos estos sucesos, Kang sigue preguntándose, ¿cómo es que Mirdin tiene tantos recursos a su disposición? ¿Cómo alguien con tanto poder pudo haber pasado desapercibido ante Kang? Pero finalmente, nada de eso importa. Ahora que Kang sabe de su existencia, solo queda una cosa por hacer, matarlo. Pronto Kang llega a otro evento de tribulación, la luna muerta. Este lugar se ve de esta manera, porque un arma orbital ha sido disparada en contra de este desierto. Cuando Kang llega allí, sus oponentes lo estaban esperando. Esta vez deberá enfrentarse a Bediver y Bersilak. Kang les pregunta qué tipo de truco han estado guardando para él. Según Bediver, no hay ningún tipo de truco. Él fue el primero en ser creado luego de Arturo, y no posee tantas habilidades como sus demás compañeros. Pero Mirdin le dio suficiente inteligencia para crear sus propios trucos. El caballero despliega su armadura y ataca a Kang. Esto le parece bastante interesante al conquistador. La armadura de este caballero es derivada de la tecnología de la tenarquía, pero el otro atacante está inerte. ¿O eso es lo que Kang piensa? En un parpadeo, Bersilak aparece a su costado, y luego lo golpea, infectándolo con un virus. Bediver explica que Bersilak es una entidad compuesta de una nanocolmena, además que tiene la capacidad de doblar el espacio y tiempo. Bediver se acerca al conquistador tratando de asesinarlo con su espada, pero Kang alista la suya. Él logra bloquear el ataque, y luego pretende mostrarle algo interesante a Bediver. Según el conquistador, se necesita el arma correcta para el trabajo correcto. Él activa un arma que no le gustaría usar normalmente. Una espada sumamente poderosa y letal. Bediver había escuchado de ella, la Ebony Blade. Kang le cuenta que esta espada fue forjada por el verdadero Merlin, y si es necesario, puede cortar incluso un átomo. En el presente, Black Knight todavía la porta, pero Kang la encontró miles de años en el futuro, en un planeta muerto. El portador de esa época es desconocido, pero murió luego de acabar con todos en el planeta. Desde que la obtuvo, Kang solo la usa para momentos especiales. El conquistador salista para dar el golpe de gracia, pero es detenido. Bersilak lo teletransporta a otro lugar. Y mientras viaja nuevamente por el tiempo, vemos más imágenes del futuro. Un Spiderman vestido de negro, pero con tres dedos en los pies y tres dedos en las manos. También a un individuo cuervo que no sé de dónde salió. Pero observamos de la misma manera al nuevo equipo de Bishop, a Luke Cage como alcalde, al misterioso brazalete que le da poderes a Mary Jane y el retorno del Red Goblin. Paralelamente, Kang se pregunta cómo es esto posible. Parece que Bersilak activó su salto temporal. De repente, la respuesta llega y lo confirma. Kang se encuentra con su siguiente oponente, Mordred. Pero ella es diferente a los demás caballeros. Ella es la bruja de la mesa redonda. Ella es un agente del caos. Kang le pregunta si estaría dispuesta a traicionar a Myrddin, y ella responde que tal vez sí. Después de todo, Mordred fue el Judas de Camelot, pero aún así ella ama a su rey, así como también ama a sus compañeros caballeros. Pero Mordred sabe que Myrddin quiere controlarlos. Por esa razón los creó, para usarlos como herramientas. No obstante, ella aún no tomó una decisión. Ella piensa en Judas. Él traicionó a Cristo, y sin Judas no hubiera habido resurrección. Pero también piensa en Mordred. El primero traicionó a su rey, y esto trajo el fin de Camelot. Por eso le pidió a Bersilak que trajera al Conquistador hasta aquí, para poder estar segura de lo que va a hacer a partir de ahora. El Conquistador le pregunta a su enemiga si lo ve como un villano. Mordred sabe que Kang es un villano. Entonces, por consiguiente, Myrddin también es un villano, porque está buscando exactamente lo mismo. Al escuchar esto, Mordred todavía no puede tomar una decisión, y piensa que quizás es momento de que su rey juzga al Conquistador. La bruja guía a Kang con el resto de los caballeros. Ahora se encuentran en el momento de tribulación conocido como la cultura caníbal. Están en el área azul de la luna. Mordred le comenta a Arturo que ha traído a Kang para ser juzgado, pero Arturo no le entiende. Todos saben que Kang ha cometido horrores. No es necesario un juicio. Él debe ser asesinado de una vez. Mordred responde que ellos son caballeros, no son verdugos. Arturo no se encuentra muy seguro de esto. Siente que lo están manipulando. Parsifal interrumpe. Él asegura que sí, lo están manipulando, pero está dispuesto a aceptar este juicio. Va a ser un juicio por combate. Kang acepta las condiciones, y ambos combatientes se alistan para la pelea. Kang sabe que esto es muy malo. Él tiene dominio sobre todo tipo de artes marciales, pero también sabe quién es Persifal. Él es el caballero perfecto, y no sabe qué tipo de habilidades Myrddin le ha dado. Aún así, Kang ataca, y su oponente esquiva cada uno de los golpes. Kang le pregunta si se está burlando de él, y Persifal le pide que por favor no piense eso. Es solo que su habilidad le da esta capacidad. Mientras su causa sea justa, la victoria siempre será suya. El conquistador empieza a pensar en cuál es esta habilidad. Quizás sea manipulación de probabilidades, tal vez sea manipulación de la realidad directamente, o quizás Myrddin agregó algún tipo de gen X a esta creación. La batalla continúa y Kang sabe que se encuentra en desventaja. Mientras es golpeado, el conquistador acepta de que su causa no es justa. Él ha derramado barriles de sangre a través del tiempo, pero no por nada lo llaman Kang el conquistador. Él siempre obtiene la victoria al final del día. Kang le pregunta a Persifal por qué es que su noble rey no pelea. Según el caballero, sería una pelea injusta, ya que él viste la armadura de Cuthon, un instrumento de gran poder. Arturo fue el primero de todos ellos. Es el caballero prototipo, pero nació con muchas fallas. Su cuerpo es débil, bastante frágil, sin embargo su espíritu es poderoso. El corazón de Arturo es tan noble que puede usar esa armadura sin ninguna repercusión. Las palabras de Persifal por fin le conceden a Kang la victoria. El conquistador empieza a atacar verbalmente al rey, diciendo que es un hombre débil. Un experimento fallido, es solo una marioneta siendo manipulada por Myrddin. Persifal enfurece y le pide que se calle la boca. El caballero se lanza sobre Kang, golpeándolo fuertemente, pero lo único que el conquistador tiene que hacer es soportar los golpes. Su victoria ya está asegurada, ya que cuando uno lucha por orgullo, ya no lucha por una causa justa. Arturo se percata de esto y le pide a Persifal que se detenga, pero ya es muy tarde. Kang contraataca y lo golpea fuertemente. El conquistador ha acabado con su oponente, y ahora le pregunta a Arturo qué es lo que va a hacer. Porque obviamente Arturo y los demás están siendo usados. Ellos fueron creados para destruir a Kang, para que Myrddin obtenga el momento perdido. Myrddin no es un héroe, y Kang tampoco lo es. Sin embargo, el discurso de Kang es interrumpido. Myrddin atraviesa su cuerpo. Arturo le pregunta a Myrddin qué es lo que está haciendo. El conquistador ganó su juicio por combate. A Myrddin no le importa. Ellos han dejado que esta serpiente los convenza de algo que no es verdad. Kang no es un hombre. Es un perro salvaje que debe ser asesinado. Agonizando, Kang asegura de que esas palabras describen también a Myrddin. Además, con su último aliento, Kang asegura que nunca va a permitir que Myrddin obtenga el momento perdido. De pronto, él se teletransporta. Ahora el conquistador se encuentra en ningún tiempo y en ningún lugar. Este es un espacio nulo. Es una última medida de defensa instalada en su traje. Pero el conquistador ha sido herido mortalmente. Los implantes dentro de su cuerpo tratan de repararlo, pero no hay mucho que puedan hacer. Quizás Myrddin lo ha asesinado. Pero al conquistador le queda un último truco. Si es necesario que él acabe con Myrddin, incluso desde Ultratumba, entonces Kang va a necesitar sus propios héroes. Luego en la habitación de Myrddin, él empieza a pensar sobre su victoria sobre Kang. Esperaba que el conquistador diera más pelea, pero ahora lo ha derrotado. Myrddin se pregunta qué es lo que Kang hubiera pensado si supiera la verdad sobre su identidad. Cuando llegue el tiempo, Myrddin dejará de lado esta máscara. Pero eso sucederá una vez que todas las piezas del tablero hayan sido destruidas. Ahora Kang ha caído y faltan cuatro más. Muy bien muchachos, gracias por llegar al final del capítulo. Si quieren ver más videos como este, aquí les dejo dos recomendados. Si les ha gustado el contenido, recuerden suscribirse. Y si quieren ver más de nosotros, recuerden visitarnos en Geekspedia. Pero por ahora muchachos, esto ha sido todo. Han estado viendo Notifree TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic.